En este 2020 la universidad continúa con sus actividades planificadas a pesar del contexto. Entre la serie de actividades que teníamos propuesto está el planeamiento institucional participativo. En el 2019 trabajamos y definimos los valores y la visión de la universidad, es decir, hacia dónde queremos que vaya nuestra universidad. Este año teníamos ya pensado trabajar los ejes estratégicos, es decir, cuáles son los temas más importantes, más relevantes en los que nos vamos a concentrar en trabajar de aquí a mediano plazo, algunos años. Entonces, para poder trabajar en estos ejes estratégicos y atendiendo a la situación de aislamiento que vivimos por la pandemia, hemos organizado con el equipo central una actividad virtual. Se trata de un formulario en donde hay que ponderar, es decir, hay que valorar los ejes estratégicos que se presentan dividido en dimensiones, gobierno y cultura, extensión, académica e investigación. Dentro de cada uno de ellos hay una lista de ejes que hemos llamado más precisamente oportunidades de mejora, que resultaron de distintos análisis que se han hecho y evaluaciones externas, internas y autoavaluaciones de la universidad. Entonces, de ahí se extrajeron esos lineamientos y uno ahora puede ponderarlos, es decir, lo que estamos planteando es que toda la comunidad universitaria participe de este ejercicio virtual para que tengamos esa definición de en cuáles ejes, por cuáles rutas, digamos, nos vamos a encaminar. Entonces, queremos invitarlos, especialmente queremos invitarlos a participar como miembros de la comunidad universitaria.